¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a esta nueva edición de Mundo de Empresarial. Hoy día vamos a conocer un poquito más sobre las propuestas farmacológicas alrededor de la diabetes. Estará con nosotros Edwin Castro de un laboratorio danés que recientemente ha iniciado operaciones en el Perú. Se trata de Novo Nordisk. Él viene a darnos valiosa información para el tratamiento de la diabetes. Si usted tiene un familiar o eventualmente sufre de diabetes, esta es sin duda una nota de singular importancia. Con esto y más, volvemos tras la pausa. Bienvenidos todos. Bien, ahora vamos a conocer un poco más sobre un laboratorio médico especializado en la diabetes. Está con nosotros Edwin Castro, el gerente de desarrollo de negocios del laboratorio médico Novo Nordisk Perú. Vamos a conocer un poco más sobre esta hiperespecialización. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muy buenas noches. Muchas gracias Bruno. ¿Qué tal? Encantado. Cuéntame, no quiero decirles raro, pero es poco frecuente ver un laboratorio tan especializado en una enfermedad. Eso hace, digamos, tiene sus pros y sus contras, evidentemente. Cuéntame un poco por qué la alta especialización en diabetes de este laboratorio. Ok. En primer lugar, Novo Nordisk es una empresa muy focalizada en diabetes. Sin embargo, también maneja áreas como la hemofilia y maneja también hormonas de crecimiento y algunas otras enfermedades en las que se viene investigando. Sin embargo, diabetes hoy en día es la mayor pandemia que existe a nivel mundial. Sin duda. Alrededor del mundo hay más de 350 millones de personas que padecen diabetes y probablemente al 2030 van a ser cerca de 500 millones de personas. Y no se corrigen algunos malos años. Exactamente. Entonces, creo que hoy en día la gran mayoría de empresas y laboratorios están muy focalizados en descubrir y en desarrollar productos que realmente sean específicos para esta enfermedad. ¿Esto como consecuencia de un consumo excesivo de azúcar en primer lugar y de carbohidratos en general en un segundo lugar o me equivoco? Es así. En parte eso y en parte también a los estilos de vida actuales, sedentarismo y consumo, o sea, falta de actividades físicas, dietas, o sea, pero principalmente la dieta, ¿no? Principalmente la dieta. De hecho que sí, hay un tema que es importante cambiar hábitos y entre ellos obviamente está la alimentación. Hoy en día la gente sale, come la comida rápida, las comidas que de alguna manera están muy cargadas a las grasas, a los azúcares, a las harinas, ¿no? En general. Cosa que no existía antes, ¿no? Para empezar, el azúcar no, no, digamos, no nace con la humanidad. Es una evolución, digamos, en términos de producción relativamente reciente con respecto a la historia del hombre. Este, no, digamos, no hay, no hay pues, este, no son miles de años los que acompañan azúcar al hombre. Pero ustedes identifican en el laboratorio patrones, digamos, que se pueden corregir claramente, en contra obviamente de los intereses comerciales del laboratorio, ¿no? Porque, al final de cuentas, claro, al final de cuentas ustedes buscan la cura, ¿no? Bueno, en este caso no es la cura, sino el tratamiento, porque las enfermedades no se curan, ¿no? Son condiciones, digamos, salvo cirugía, se controlan, pues, ¿no? Pero te digo que el tema pasa porque justamente Noonor es una empresa que tiene un modelo de negocio distinto, quizás, ¿no? O sea, nosotros, de alguna manera, parte de nuestro enfoque está en cambiar la diabetes. Nosotros manejamos un programa de cambio cambiando la diabetes, que justamente busca eso. Busca cambiar ciertos parámetros, para cambiar ciertos hábitos, cambiar ciertas costumbres, para hacer que esto no se vaya desarrollándose. O sea, realmente hoy en día es un problema de salud mundial el tema de la diabetes. Y justamente hacia eso nosotros vamos enfocados, ¿no? ¿Cuáles son las principales armas que tienen para hacer este cambio? Yo creo que la principal arma es cambiar los hábitos que existen en las personas. Sí, pero eso no es una iniciativa farmacológica. No es una iniciativa farmacológica, pero Noonor es una empresa que tiene lo que llamamos el free bottom line. O sea, es un triángulo. Tenemos una responsabilidad económica, definitivamente, con accionistas y con todo lo demás. Somos una empresa. Pero tenemos una responsabilidad social muy fuerte. Nosotros estamos muy enfocados en, por ejemplo, hacer llegar en lugares o en países a gente de escasos recursos, productos nuestros, a precios especiales. Tenemos el afán realmente de poder llegar a que la población tenga acceso a los medicamentos. ¿Es la diabetes una dolencia transversal a todos los segmentos de la población? No discrimina en nada. No discrimina en nada. Y la gente de escasos recursos, como la gente de altos recursos, padece diabetes. Puede parecer, puede parecer diabetes con la misma incidencia. Con la misma incidencia. Así es. Exactamente. Importante saberlo, ¿no? Sí. Importante, digamos, tener conciencia de que esto es como insolación. Exactamente. O sea, a todos les va a caer si es que no hacemos algo por cambiarlo. Y Novonor es una empresa enfocada en eso. Enfocada en cambiar la diabetes y en llegar con medicamentos modernos, con alternativas modernas, con productos modernos, ¿no? Eso creo que es importante. Están dentro de esta modernidad protegidos con patentes, me imagino. Así es. O sea, a nivel mundial definitivamente sí, ¿no? Lamentablemente, a veces en países como los nuestros, el tema de patentes es un tema medio complicado todavía, ¿no? Entonces todavía hay algunas áreas que hay... ¿Tienen piratería? ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que hay muchos productos que en realidad van perdiendo patentes internacionales y aparecen productos biotecnológicos, pero no con los medios controles y con la debida calidad, ¿no? Todavía hay productos nuestros que están protegidos a nivel mundial y que no tienen una copia, digamos. Pero hay otro grupo más antiguo que sí, ¿no? Bueno, entonces si ya ha perdido la patente, ya la perdió, ¿no? Claro. Lo que pasa es que en el industrio farmacéutico sucede que en países como los nuestros, así no le ha perdido la patente internacional, aparecen copias. Lo que pasa es que como son productos de biotecnología, es mucho más complicado poder lograr desarrollar realmente una molécula que tenga bioequivalencia, ¿no? En general las moléculas desarrolladas no... Es difícil desarrollar nuevas moléculas. ¿Cómo está el pipeline de investigación de ustedes? Porque la gran dolencia de los laboratorios es la escasez de nuevas moléculas desarrolladas. Es costosísimo desarrollar las moléculas. Se pasan años de investigación y no logran dar con nuevas moléculas. Así es. ¿Cuál es la situación de sus laboratorios? Nosotros trabajamos con un pipeline bastante interesante. Justamente quizás como el foco es, en este caso, diabetes, o sea, digamos, hay muchos productos que están en una fase de desarrollo y que al final lo que buscan es la cura de la diabetes. Hay que acordarse que Novo Nordisk es el laboratorio descubridor de la insulina, por ejemplo. Y hace 90 años aproximadamente, ese laboratorio cuyo fundador buscó el curar la diabetes porque su esposa padecía diabetes. Entonces, viajó, llegó a Canadá y buscó alternativas y el fin, que obviamente no digamos que pueda estar lejos o cercano porque no lo sabemos, es llegar a una cura para la diabetes. Lo cual obviamente sería el camino final en todo este desarrollo. Pero nosotros tenemos una serie de moléculas que están ahora en desarrollo, tanto para diabetes como para también algunas otras enfermedades como inflamación, como hemofilia, y que están en desarrollo. Y con un pipeline bastante interesante y bastante novedoso, ¿no? Acá en el Perú tienen, me imagino, una actividad estrictamente comercial y de distribución. Así es. Nosotros en Perú recién hemos aperturado las operaciones. Novo Nordisk es una empresa que tiene 90 años en el mundo. Pero en Novo Nordisk recién hace exactamente un año aperturamos nuestra oficina y aproximadamente hace seis meses lanzamos nuestros primeros productos en Perú. Entonces, hoy en día, por ejemplo, nosotros que hemos traído, hemos traído lo que llamamos las insulinas modernas. Son productos totalmente, que son mucho más, que tienen mucho mejor efecto para el paciente, que tienen menos efectos secundarios. Hoy en día se presentan en lapiceros como esto. Esto, por ejemplo, es una insulina. Hoy en día tú la, nada más, antes tenías que tener las dosificaciones, las manejas con un dispositivo. Súper práctico, ¿no? Súper práctico. Terminas de usarla y la guardas como si guardaras un lapicero. No tienes que descartar aguja. La aguja la descartas después, en algún momento, en algún lugar. Pero la conservas, digamos. No, la aguja es descartable. Está bien, pero hasta que no la descartes, la conservas en el dispositivo. La conservas para no tirarla en cualquier lado, porque hay seguridad, ¿no? ¿Cuánto cuesta ese dispositivo? Dependiendo de la dosificación, pero, o sea, porque esto va de acuerdo al grado de la noche. Exacto. Y más o menos te puede estar costando alrededor de cuatro soles diarios en un tratamiento con una insulina de este nivel. No tienes lo que llaman las hipoglicenes, que son el mayor efecto secundario que puede tener un paciente con esto, se reduce tremendo. Claro, claro. Se reducen. O sea, bajas los picos. Bajas los picos. Bajas los picos de la glicemia. Tanto las de arriba como las de abajo. Totalmente, totalmente. Y de esa manera el paciente se controla. Y eso es cuatro soles al día. Aproximadamente. Un paciente promedio diabético, ¿cuántas dosis al día necesita? Con este producto, por ejemplo, con una insulina moderna, lo que llamamos basal, de acción prolongada, una sola vez. ¿Una vez al día? Una vez al día. Es un solo en con y nada más, que son inclusive sin dolor, porque son unas agujas y sin microscópicas. ¿Este dispositivo tiene medidor también? Claro. O sea, hace las dos. Claro. Tienes dos segundos. Si tú ves acá, tiene acá la dosificación, y tú vas marcando, de acuerdo al médico te puede recetar 15 unidades, 20 unidades, 30 unidades. Ahí lo que te marca son las unidades internacionales de insulina. Y una vez que tú tienes... Pero no mide la glucosa. Ah, no. No mide la glucosa. Podría ser un dispositivo de dos segundos, ¿no? Claro. Medidor y inoculador, no sé. Es un poco más complicado. Pero nosotros, por ejemplo, manejamos también programas para pacientes, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un programa que se llama el Novocare, que es un programa donde los pacientes que usan un producto nuestro se asignan al programa. Y en este programa nosotros lo obsequiamos, por ejemplo, lo que se llama el glucómetro. Claro. Que es justamente el medidor de glucosa. O sea, de esa manera el paciente puede tener su tratamiento con una insulina y al mismo tiempo puede ir controlándose la glucosa de una manera diaria, como debería ser, ¿no? En tu calidad de gerente de desarrollo, tu estrategia es entrar con un producto que muy pocos conocen, porque no estabas en el mercado antes, conquistando primero, ¿cuál es tu primer frente? Los médicos. A ver, el primer frente, de hecho, que son los médicos, pero nosotros tenemos que trabajar en conjunto también con llevar una estrategia de lo que les decía, cambiando la diabetes. Que la gente tenga el miedo a la insulinización. ¿Qué es lo que sucede? Perú hoy en día, insulinización per cápita es 10 veces, o sea, mejor dicho, Argentina, Chile, Brasil, insulinizan 10 veces más que Perú en lo que le llaman insulinización per cápita. O sea, en Perú todavía los niveles de insulinización no se han llegado porque mucha gente tiene temor. Dice, la insulina me va a dejar ciego. Lo que puede dejarte ciego es la diabetes, ¿no? Claro, no. La insulina engorda. Nuestros productos están comprobados que tienen un menor incremento de peso. Es una evangelización para el combate de la diabetes. Yo creo que es importante romper el esquema de que insulinizarse no es malo. Al contrario, son las mejores terapias que se puedan llegar dependiendo del médico, porque eso es un tema netamente médico. Sí, claro. Y por lo tanto hay que conquistar al médico. Pero nuestra estrategia no es ir y buscar de que hoy el paciente que puede estar usando una insulina, quitar. No, queremos llegar a más pacientes. Queremos que más pacientes puedan tener acceso a tener un producto de la calidad y los niveles de nuestros productos. Bueno, hacen bien, hacen bien, porque nada más dramático que la falta de información alrededor de la enfermedad que tiene cómo tratarse. Mira, esto es para que tengas una idea de discurso. Sí, no, no, no. Bueno, nosotros hace menos de un mes fuimos los organizadores de la mayor cumbre de médicos tratantes de diabetes en Latinoamérica. Cerca de 500 médicos de todos los países latinoamericanos se reunieron en Lima, oficiados por Novo Nordisk, justamente para discutir y para ver todo lo que son los nuevos tratamientos para la diabetes. Y no solo eso, sino qué otras alternativas podemos hacer desde el punto de vista de nosotros para poder llegar a lo que te mencionaba, el cambiar la diabetes, el cambiar hábitos, el poder llevar a la gente a transmitir, es decir, ¿sabes qué? Cambia tu estilo de vida, haz más ejercicio, come mejor, aliméntate bien. Mensajes para vivir mejor. Erwin, dame una página web donde la gente puede conocer más sobre esta empresa danesa. www.novonordisk.com, es nuestra página corporativa y ahí hay amplia información para poder tener acceso a los productos y bueno, simplemente resaltar que es el médico el que tiene que evaluar al paciente y es el médico el único que puede decir qué producto y en qué dosis debe usar. Muchas gracias por venir al programa. A ti Bruno. Suerte, suerte comercializando la marca aquí en nuestro país. Muy amable, muchas gracias. Edwin Castro, es gerente de desarrollo de negocios del laboratorio médico Novo Nordisk Perú, él estuvo con nosotros, darnos a conocer su nuevo portafolio de productos ya disponible en nuestro mercado. Volvemos tras una brevísima pausa, señores, así que, ¡nos de nuevo!